Y a orden ¿Quién es el 1? ¿Anton? ¿Anton? ¿Cá me vamos? ¿Chila? ¿Ale? ¿Giavia? ¿Listo? ¿La estoy en el 5? ¿Dónde está el 9? ¿Listo? ¿Lo voy a descontar acá? ¿El 2? ¿Listo? ¡Aplausos! 8, 9, 10, 8, 8. ¿Pero qué tal vez? 8, 9, 10, 8. ¿Para qué tal vez? ¿Para qué tal vez? ¿Habrá que cruzar con ellos? ¿Yo voy a cruzar con ellos? ¿Apuyendo? ¿Y 8? ¿Habrá que cruzar con ellos? Parece que es como de espansis. Este es 8, del hecho. Yo voy a cruzar con ellos. 9. ¿Y me está ahí? No, además ya está con la plantilla, yo ya estoy, ya, los tacos. Ya ve, lo vamos a decir, si me haces. No, no le puedo saber más chiquitos. No, 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 no es chico. Gracias. 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 Ya está, mis chicos. Vámonos. ¿De camina o de alanda? ¿Acá? Ah, adelante, perdón. Vamos. Gracias.